Hey mi gente, ¿qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú, y esto es El Callejón Póscar. Señores, hoy tenemos un invitado, una figura pública que ha hecho tendencia en las redes sociales, nacional e internacionalmente, sin temor a equivocarme, porque los contenidos han rodado el mundo entero, con ustedes, nada más y nada menos, que El Perro Humano. Y eso es percata minuta, bro. Dime hermano, bienvenido. Gracias, gracias por la oportunidad. Pero, para mí es más que un placer tenerte aquí en El Callejón Póscar. ¿Tu nombre verdadero? Wellington Castillo 24. Wellington Castillo 24. O sea, ese es tu Instagram. Y tu nombre? Wellington Castillo. Wellington Castillo. Perro, coño, esto va a ser un poquito jocoso. En verdad, la gente le gustaría conocer de dónde viene el perro, cómo ha sido la trayectoria del perro, porque todo el mundo te conoce, pero vamos a ver de dónde viene el perro, de dónde viene el perro. De dónde viene el perro fue que yo fluí bien. Ustedes saben qué es lo que se llama Animal Planet. Claro, claro. Animal Planet es una plataforma que están todos los animales del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué edad? ¿Tú te diste cuenta que ladrabas como un perro? Yo, cuando yo comencé a practicarlo, yo tenía 12 años y tengo 17 años ladrando. ¿O sea, tú te diste cuenta? A los 12 años y tengo 17 años de práctica ladrando. Bárbaro. Pero tú estás... ¿Y no te afecta la garganta, brother? No, ya, porque la garganta no está adaptada al sonido. ¿Cuándo conecta en las redes sociales y qué plataforma te dio a conocer? La plataforma que me dio a conocer primero fue Instagram. Yo me hice un Instagram. Entonces, una persona me dijo, perro, cuando tú tenías 12 años y que tú ladrabas en la calle, tú todavía lo sigues haciendo. Y dije, sí. Entonces me grabaron, me subieron y durante el tiempo me hice viral. Gracias, papá Dios. ¿Pero a ti te han subido verdugos de... ¿Duro? Sí, me han subido muchos verdugos duros como Drake. ¿Cómo? Un sinnúmero de personas, sí. ¿Es verdad, perro? Sí. ¿Y cómo tú te sentiste cuando tú viste que tú estabas en la plataforma de ese verdugo? Yo me sentí bien. Dije, oh, pero es verdad que me llevan pendiente internacionalmente. Pero, ¿quién te impulsa a viralizar? Sabemos que tú tienes tu talento. Sí. Pero uno siempre tiene a alguien que te da la mano amiga. Te vemos con mucha influencia en las redes sociales, con mucho. ¿Tú escalaste solo o recibiste algún empujón? No, yo fui escalando, yo fui escalando a los primeros solo, pero hubo una persona que me metió la mano a los primeros para ayudarme a reconocer más. Que fue el chino rebel, el motococho más viral. Duro. Que grabé con él, grabé con el negro venezolano, también, que es muy duro. Duro también, el moreno venezolano. Después, durante el proyecto, grabé con Carlos Montiquiú, el primer influencer viral de aquí en República Dominicana. Eso lo agradezco mucho. Número uno, número uno. Sí. Número uno, Carlos Montiquiú. O sea, que tú tuviste la oportunidad. Bueno, sí, yo pude ver, incluso creo que tú estás en una, posiblemente en una película por ahí. Sí. ¿Cómo se va a llamar esa película? La película es El manicomio de Carlos Montiquiú. Ese tipo se pasa, bro. Oye. Se la mente maestra. Esa película va a salir, la película Dominicana picante. Pero, vemos que el perro trae una sonrisa día tras día, día tras día. Pero, detrás de ese perro, hay una realidad. Claro. Y una realidad que el mundo entero debe de conocer. Siempre y cuando usted esté de acuerdo. No, sí, sí. Entonces, tú me vas a hacer la pregunta y yo contesto. Claro. Señores, yo, en lo particular, puedo conocer al perro porque hemos hecho mucho contenido juntos. Pero el perro, detrás de esa sonrisa, tiene una verdadera historia. Pero, ¿cómo es tu día a día? Cuéntame, ¿cómo es desde que tú te levantas, cuáles son tus procesos día a día? El proceso de día a día, que lo primero que yo me levanto, yo le doy gracias a papá Dios por tener la vida y salud. Y antes de yo salir de mi casa, pongo todo en manos de Dios, primeramente. Y después, yo tengo que levantarme. ¿Con quién vive el perro? Escúchame. Con mi papá. Con tu padre. A juntarme, a jalar a mi papá, para bañarlo, darle la comida y el desayuno. O sea, que tu papá está inválido. Sí, mi papá tiene, mi papá ahora, en este año, tiene 14 años inválido. Y él depende de lo que yo le doy, de lo que yo le doy. ¿Entiendes? O sea, que tú eres el que tiene que bañar a tu padre. Las necesidades que hace tu padre, tú eres el que tiene que limpiarlo. Limpiarlo. Antes que lo limpio, tengo que bañarlo, quitar el pamper, echarle su polvito, tú sabes, para que siempre esté... O sea, tu padre usa pamper. Sí, mi papá usa pamper. Señores, es para que ustedes vean que no siempre donde hay una sonrisa, hay felicidad completa. Mira, mira por lo que el perro, el que se dedica a dar una sonrisa a cada uno de ustedes, por la situación que está pasando. Es triste. O sea, tu padre tiene 14 años en cama. Sí. 14 años. Todas sus necesidades las hace en la cama. Todas sus necesidades las hace en la cama, sí. Entonces yo tengo que quitarle el pamper, bájalo de la cama y bañarlo. Entonces yo tengo más hermanos, pero ninguno me quiere ayudar. Pero yo lo hago solo porque hay un Dios que todo lo ve. Hay un dicho que dice la Biblia, que dice, hijo fuiste y padre serás. Amén. ¿Y tu madre? ¿Todavía vive? Sí, mi mamá vive. Ella me dejó durante los tres meses y mi abuela fue quien me crió durante los tres meses. O sea, ¿qué tiempo tú tienes que no ves a tu madre? Mi mamá, yo estaba, en esta semana yo estaba allá. Ok. O sea, ustedes tienen comunicación, o sea, se llevan bien. Tenemos comunicación. ¿Sabes? Yo siempre voy allá, le llevo algo y después vuelvo para acá. ¿Cómo se sostiene el perro? ¿Trabaja? Motoconchando. O sea, yo llevo a unos niños a la escuela, me quedo en el barrio. O sea, tú eres motoconcho. Sí, motoconcho. ¿Y las redes sociales? ¿Te han dejado algunos ingresos? TikTok me ha dejado algo. O sea, que tú tienes, que estás siendo en vivo, porque sabemos que para nadie es un secreto, que TikTok genera dinero a través de los en vivos, se hacen batallas y si a la gente le gusta, te mandan regalos y eso se convierte en dinero. En dinero, sí, claro. Pero, ¿te sostiene lo suficiente o tienes que seguir esforzándote para poder sostenerte como en verdad necesitas? Yo tengo que esforzarme para seguir sosteniendo. Pero, ¿y tú has recibido alguna ayuda de algunos influencers? Porque para nadie es un secreto que tú has trabajado con casi todos los influencers y creo que la mano amiga te sería bien. ¿Ayuda de los influencers? No, pero la única ayuda que ellos me han dado es grabar con ellos y entrar mucho contenido. Pero, lo único que yo hace video, mando ayuda, es usted, cuando me decía, perro, gasolina, venga, echele gasolina a su motor y toma eso. Gracias, gracias, brother. Y eso en su bolsillo para que le lleve algo a su papá. Gracias, gracias. No era necesario, pero muchísimas gracias. Eso me hace sentir bien. Era necesario, pero lo que uno ve y se lo dan de corazón, uno solo tiene que decir a la persona delante. No, gracias, gracias. ¿Tú has hecho colaboraciones casi con todos los influencers de aquí, de República Dominicana? Sí, con Arrayao, el chino, a los Montecuio. Vi recientemente un video durísimo, viralísimo con Arrayao. Ese tipo, el final. El final ese tipo. Le doy la gracia a él por dame la oportunidad también, con él siempre. Siempre nos vamos a tener más contacto con usted. Usted siempre está pendiente a mí. ¿Cómo tú estás, perro? ¿Y tu papá cómo tú estás? Que sea para saludarte, que no tengamos quizá, quizá no la fuerza necesaria para poder. Pero sí, siempre estamos al tanto porque nada más no es lo monetario. También debemos de tener esa empatía de por lo menos saber cómo está el compañero, señores. De por Dios. Pero si tú tuvieras la oportunidad ahora mismo de cumplir un deseo, ¿cuál fue ese deseo, brother? Piénsalo bien. Bueno, el deseo mío es primeramente ayudar a mi papá. ¿En qué sentido? En los sentidos de que yo cuidarlo, bañarlo, tratarlo bien, como yo siempre lo he hecho. Tengo 14 años haciendo lo mismo. Y hasta que Dios me lo permita, lo seguiré haciendo. ¿El perro vive cómodo? ¿Te hace falta algo? ¿A mí? Sí. Sí, como Pampel, que es lo primero que él necesita, su polvito. Y muchas veces para la comida, porque no siempre hay. No siempre hay. Señores, atención. Atención todos los influencers de República Dominicana. Ema, nacional, internacionalmente. La unión hace la fuerza. Mencionaré algunos nombres. Nombres que me llegan a la mente. Principal. Chino, RD. Segundo. Arrayao. Tercero. Moreno, venezolano. Y por último, y por último, y no porque estén en la escala del último, sino como número uno. Atención, Carlos Montecchio. Yo entiendo que la unión hace la fuerza. Y yo me sumo a la causa. Yo me sumo a la causa. Si nos unimos todos. Todos. Y hacemos actos de presencia. O sea, de ver realmente en la condición que vive el perro. Yo creo que se le puede dar la mano amiga. De por Dios, ¿qué ustedes opinan? Se le puede dar la mano amiga porque en verdad la necesita. Esta entrevista no fue para decir que él necesita o no. Pero es una realidad lo que él está viviendo. Es una realidad. A él se le hace difícil. Mira, él hoy está aquí. ¿Pero tuviste que dejar a tu padre solo? Sí. ¿Por qué yo lo dejé solo? Porque si José Luis me ayuda, un colaborador que es de mi equipo. Yo con los colaboradores de mi equipo, si me necesitan, ahí estaré. Con la bendición de Dios. ¿Tú lo que haces es que lo preparas, le dejas que comer? Sí. Exactamente. ¿Para qué? Porque él puede tomar algo para comer él mismo. Es lo que no se puede parar. Porque él tiene una mano y un pie, eso no lo mueve. Pero la otra mano y el otro pie sí lo mueve. Sí lo mueve, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué edad tiene el perro actualmente? Yo tengo 29 años. 29 años de edad. O sea, ¿tú eres jovencito? Sí. Jovencito, jovencito. ¿Algún mensaje para la sociedad? ¿Algún mensaje que tú entiendas, que tú puedas decirle? Bueno, yo lo que le digo a la sociedad, que le comienden a Dios cada vez que salgan de su casa. Y para tú echar para adelante, tú no tienes que hacer lo mal hecho. Siempre tu vista, siempre tenerla aproximada a la vista. Señores, como joven que yo soy, yo he conseguido de todos los tipos de amigos. Pero hay muchos amigos que te llevan a los caminos malos. Nunca se lleven de los caminos malos y pónganle la mano en gracias a Dios. Es el único que todos nos pueden. Sí, muy bueno. Señores, yo voy a ver realmente cuáles son los que se van a motivar o cuáles nos vamos a motivar. Y voy a estar pendiente a eso. En su defecto, no estoy diciendo que lo hagan obligado, pero por lo menos hagan actos de presencia. Llamen al perro. Mi número de contacto es 829-917-0485. Cualquier ayuda pueden llamarlo directamente. Tus redes sociales las conoce todo el mundo, pero dígala ahí de nuevo. Mis redes sociales es Wellington Castillo 24 en Instagram y Wellington Castillo 24 en TikTok también, la misma. Viral Feo. Señores, es muy bueno el contenido, pero al final tenemos que despedirnos. Espero que se suscriban, den like, comenten, compartan. Oiga hasta con su abuela si ya se fue, compartan este contenido para que llegue a más personas. De este lado se despide un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú. Y esto es El Callejón Póscar.